¡Aquíete, a la primera con, y de costo fluir, a todos los panos, y a la vez! ¡Chaván! ¡Chaván! ¡Bienvenido a la parte de mis hermanos! ¡Chaván! ¡Gracias por haber! ¡Bruto! 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 Y cuando tú lo haces, una sola vez, entendible, pero cuando lo hacen dos veces, nos damos cuenta que realmente eres bruto. ¡Rudo! 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 A donde yo vine, fuera a esto. ¡Rudo! ¡Rudo! ¡Rudo!